Mauro Icardi estuvo de invitado en Masterchef y se pudo ver en la noche de este lunes. El programa fue el más visto de la TV, alcanzando los 13,9 puntos de rating. El futbolista pasó por las estaciones de los cocineros y se divirtió con ellos. Y, fue tan grata su experiencia que esta tarde les dedicó un posteo de agradecimiento a su mujer y al jurado del reality. Gracias Wanda, Germán, Damián, Donato, Masterchef y Telefe por hacerme pasar una noche increíble juntos, comenzó escribiendo el futbolista. Y continuó, gracias de corazón, porque como bien dijo Germán, soy un cocinero aficionado y poder disfrutar de este gran programa fue un privilegio. Luego, el esposo de Wanda Nara señaló, estar al lado de este jurado de lujo y de la mejor presentadora es un orgullo y un sentimiento especial. Por último, Mauro Icardi escribió, gracias también a cada uno de los participantes por cada plato que tuve el placer de probar. También quiero dar las gracias a cada persona, a cada familia que desde su casa nos estuvo mirando para hacer aún más especial esta noche. Un beso para todos y que siga el éxito. Por su parte, Wanda Nara le respondió, me encantó compartir ese momento juntos. Gracias por apoyarme siempre, junto a un corazón. Y Donato de Santis también quiso dedicarle unas palabras, parecías un y más de nosotros. ¡Bravo! Ahora a probar el asado posta. Quedó claro que tanto el futbolista como el equipo de Masterchef disfrutaron de la grabación del programa. Masterchef, el look total de Nym que eligió Wanda Nara para la visita de Mauro Icardi. Wanda Nara vivió una de las noches más especiales de Masterchef con la visita de Mauro Icardi. Si bien el programa lo grabaron hace semanas, Telefe lo guardó para este lunes 10 de abril con la idea de que compitiera con el estreno de ATA V2, el 13. A la grabación también fueron las hijas de la pareja, Isabela y Francesca, quienes están fascinadas con el nuevo trabajo de su mamá. Para esta ocasión especial, la conductora eligió un conjunto de pantalón y chaqueta de Jim Bay Ramírez, la marca del prestigioso diseñador Pablo Ramírez. La campera tenía dos bolsillos frontales y Wanda Nara la llevó con las mangas arremangadas. El pelo, como siempre, lo lució suelto y en las orejas usó maxi argollas. ¡Gracias!